No sé, no vi, pero sí me disparó, pero me estaba apuntando. Tengo una kill en nuestro spawn. Tengo que matar a la otra. Bueno, creo, porque se pasa el... Desde ahí me da, güey. Tengo que mover, güey. ¿Quieres que pushear al mío también? Me aventó un choque este, güey. Me aventó dos choques este, güey. Y me dio con el sniper. No sé, aguanta, me estoy... Me estoy quitando para que me deje de rojo. Sigue, sigue persiguiéndote. Le di, le di, le di, le di. Ya cayó. Cayó, cayó, cayó. Güey, ese es el flotel. Se va, coque, se va, coque, se va, coque, se va, coque, se va, ah, no. Ya cayó, el mío. Aquí está uno. Me maté uno. Dale, 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 ya pasé a lío. Qué pedo. Ah, dónde la vental. Sí, ya tengo uno, pero no se si echa a correr, eh. Pues quiere agarrar ahí. Casi cae, güey, casi cae. Te lo juro, te lo juro. Cayó, 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 cayó. Cayó. Cuidado el tuyo. Te puedo ayudar. Ya no tengo balas. Se va, se va, se va, se va, se fue aún. Ahí tiene en bar, tiene en bar, ¿verdad? Ya no hay net, ya no hay net. No. No, no vino, no vino. Casi caí. Ya. Buena, güey. Sí, es boom shot. Contactos múltiples. Te voy a agarrar boom. Casi caí. Cuidado, cuidado, cuidado. Casi caí, casi caí, le sigo dando. Aquí vienes. Me empujaron. Amantan, buena, 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 buena. Ya lo agarré. Ay, me encanta. Buena, cabrón. No tengo a ni... No veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie. Ah, ya viene a evitar destruir. Tengo boom. Puedo ir por el tuyo, güey. Ya, aquí está el boom. Tengo boom, tengo boom. Aguanta, aguanta, aguanta. Ya, ya aguanta, aguanta, aguanta. Ya, ya estoy avanzando. Ya, ya estoy avanzando. No, es que aguanta, es que aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Buena, buena. Let's go, buena. Casi tira el mío Me puedo dar el tuyo El mío te está queriendo dar Buena, buena, buena Voy a cubrir bomb Me dieron Ya, ya, ya Cabeón, ¿por qué te viste así de loco? Buena, pero no te hubieras visto tan loco Sí, pero no llegaste, ¿verdad? Dale, dale, dale Apunten a mi blanco Verga, voy a la cagón Cayó, 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 cayó Aguanta, aguanta, aguanta Corre, corre, corre Cargada y lista Let's go Buena, cabrón Oh, let's go